bueno bueno estamos en somos el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ir a galizano es un pueblo que hay justo aquí al lado de donde estamos y en principio hoy son las fiestas de galizano entonces es pronto son las 11 de la mañana y la idea es irnos para allá mirar un poco el tema para aparcar la autocaravana porque si van a ser las fiestas del pueblo seguramente va a estar todo a reventar entonces como que quiero dejarla en un sitio pues donde no vaya a tener problemas no vaya a haber demasiada gente junta para la hora de dormir o sea casi que prefiero caminar un poquito desde la autocaravana hasta donde esté como el meollo y luego volver andando y dormir tranquilo así que la pitufa y yo nos vamos para allá ok dejando las autocaravanas por allá atrás lo que vamos a hacer ahora es dar un paseo para no estar sin hacer nada hasta la noche vamos a ir a un sitio que se llama las cuevas de cu cabrera es una rutita que hay desde aquí más o menos 32 minutos de donde estamos para llegar allí y nada vamos a ver qué tal bueno llevamos un ratito andando ya estamos llegando se oye el mar la playa de galizano así que os voy a dejar con unas imágenes de la playa y la cueva bueno aquí en la ruta que estamos haciendo marina se acaba de encontrar un cangrejo de río y hemos decidido salvarlo y dejarlo en un sitio seguro para que no lo pisen los coches aquí marina lo va a soltar ahora mismo a ver marina espera ok enséñanos tu cangrejo de río ah mira el cangrejo de río en estanque y seguimos andando y 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 se moja claro y tendremos que secarlo y bueno pero él disfruta aquí ya que sí bueno nada seguimos todo el mundo corre que va a llover se están yendo todos corriendo casi fijaros la tormenta que nos viene detrás nada si no nos refugiamos un poquito en el bosque le acabo de pedir una bolsa de plástico a una familia que estaba por aquí con el coche aparcado porque si no al final voy a mojar la cámara entonces nada vamos andando rápido y llegamos a la auto guarda y un amiguito corre bueno al final mirad lloviendo ya aquí vamos ya chopados que desastre y el perrito mojado bueno después de toda esa lluvia comimos nos echamos la siesta y en principio para los peques ahora va a ser la fiesta de la espuma entonces sobre todo estoy aquí por eso vamos a ver qué tal la fiesta de la espuma así estamos viendo la fiesta de la espuma espuma con agua es la fiesta espuma con agua bueno así está el panorama de la fiesta aquí en galizano la fiesta de la espuma no sabemos si vas a hacer allí supongo que se recoge en dorsales porque hay una carrera escenario gente comiendo chiringuitos y por ahí víctor está preguntando si hay fiesta de la espuma pero no vale ya les han dicho a los niños que no hay fiesta de la espuma bueno después de esperar un poquito parece que el tiempo al final nos ha dado un poquito de tregua las actividades de los niños no sé si todas pero algunas se van a reanudar en este caso detrás mío están montando un plástico para supongo que echarle jabón y agua y así los niños pueden tirarse y deslizarse ahí y pasárselo bien también está la carrera del pueblo que marica la va a hacer ahora le vamos a preguntar cómo se siente y cuántos kilómetros son y que nos cuente un poquito sobre eso a ver qué vas a hacer preparada una carrera de cuántos kilómetros 10 10 kilómetros la primera vez en 14 años vale a ver ¡Vale! ¡Vale! Bueno, espero os haya gustado esas imágenes de la playa de Galizano, la verdad que hemos disfrutado muchísimo el trayecto hasta las cuevas y sin ir más lejos, voy a dejar este vídeo hasta aquí y nos vemos en el próximo viaje, ¡adiós! ¡Vale!